En los Estados Unidos andan muy preocupados por la repentina aparición de brotes de malaria luego de 20 años. Esto es algo absolutamente inusual en los Estados Unidos. En la región sur de este país es donde ha aparecido estos brotes en 5 personas, 3 de las cuales ya se vienen recuperando afortunadamente, pero que sin embargo ha generado alarma por esos lares. Y más todavía porque hay una serie de elementos que hacen pensar a algunas personas que eventualmente esto podría ser el efecto de ciertas operaciones que se han hecho en el pasado, que las vamos a ver en este momento. Pero primero vamos a repasar la noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos? Vamos a ver una actualización de la información en esta nota, en esta pequeña nota que dura un minuto aproximadamente. Una amenaza de salud pública por malaria es advertida en Estados Unidos. Dos centros para el control y la prevención de enfermedades confirmaron al menos cinco pacientes afectados por la enfermedad. El primer contagio local contabilizado en Estados Unidos en dos décadas. En estos momentos el CDC levantó las alertas en Estados Unidos porque se han descubierto cuatro casos en Florida y un caso en Texas que no están relacionados con viajes a países donde es endémica esta enfermedad. Estos países incluyen todos los estados o países de África subsahariana. El vector principal. Algo interesante en esto que dice la funcionaria. Estos casos no están relacionados con viajes previos, es decir, no se han traído la enfermedad. Esto está queriendo decir que es un brote autóctono que ha aparecido en Estados Unidos directamente. El caso de transmisión es la picadura de mosquitos presentes en aguas residuales. Puede crear problemas muy fuertes tanto en todo el cuerpo y puede llegar hasta la muerte, teniendo problemas dolorosos y a largo plazo. Por eso es muy importante la erradicación de los mosquitos y muy importante saber cuáles son los síntomas. Los pacientes identificados en Florida no guardan relación entre sí y los habitantes en las zonas de riesgo asumen ahora esta advertencia con seriedad. Paso mucho tiempo al aire libre en mi jardín y he tenido que tener más cuidado usando repelente de mosquitos, lo que nunca solía hacer, y tratando de protegerme para no infectarme. El seguimiento de los casos se realiza desde hace dos meses y los CDC afirman que los pacientes se recuperan. El temor de los expertos es un incremento del brote por los viajeros durante la temporada de verano. José Fernalete, Voz de América, Miami. Ok, esto entonces está afectando justo a la zona tropical de los Estados Unidos, Texas, Florida, el sur de los Estados Unidos. Ahora, lo que yo les estaba comentando era precisamente que hay una suerte de causa-efecto en relación a este tema y les voy a explicar por qué. Hace un par de años se liberaron miles o millones de mosquitos genéticamente modificados, supuestamente para contrarrestar el Zika y el Dengue, que son enfermedades endémicas, sobre todo en Sudamérica y en las regiones tropicales de América, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta nota para recordar un poco de qué se trató. Esta es una información del año 2021, en el 2021 que se hizo la liberación de estas enfermedades. Vamos a ver de qué se trató. La liberación de mosquitos genéticamente modificados en Estados Unidos comienza esta semana en los Cayos de la Florida. Este proyecto, autorizado en 2020 por la Agencia de Protección Ambiental, consiste en liberar entre 2021 y 2022 750 millones de mosquitos de laboratorio. El plan es que estos insectos logren combatir a la Aedes aegypti, la especie de mosquito que transmite la fiebre amarilla, el dengue y el virus del Zika. Y bien, ¿quién es o cuál es el laboratorio que ha estado trabajando en este tipo de iniciativas? Los laboratorios del multimillonario Bill Gates. De hecho, esta es la nota que aparece en el portal de W, la agencia de noticias alemana, en donde hace la muestra, comparte la noticia sobre la liberación de mosquitos genéticamente modificados, como ustedes pueden ver, la noticia está consignada en 4 de mayo del 2021, exactamente durante las fechas que les mencioné previamente. Aquí aparece la gráfica del mosquito y, como podemos ver, aquí aparece claramente que la empresa que está haciendo esta liberación en los Cayos de la Florida es la británica Oxitec y es una compañía financiada por la fundación Bill y Melinda Gates. Esta fue una noticia de hace un par de años. Bill Gates es quien ha estado promoviendo el cultivo y la liberación de mosquitos en los Estados Unidos y no solamente en los Estados Unidos, supuestamente con la intención de generar una o de palear y luego también generar una vacuna contra el dengue, el zika y, en este caso, la malaria. El mosquito es el principal vector de transmisibilidad de este tipo de enfermedades tropicales. Así que nada, curioso lo que está sucediendo y a poner las barbas en remojo porque podría ser que estemos frente a una situación que se pueda convertir en algún momento incontrolable. Mosquitos genéticamente modificados.